¡Suscríbete al canal! Y es para el Ayuntamiento de Casar de Cáceres un gran honor el volver a recuperar una tradición que ya tenía en Casar de Cáceres, ya a principios de los años 2000, en su día también en Casar de Cáceres jugó el equipo EVA de baloncesto de Cáceres. Y en esta ocasión volvemos a recuperar esa intención ante la propuesta del Cáceres Patrimonio de la Humanidad de tener un equipo filial, ver y tener la posibilidad de tener las instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, ponerlas a su disposición. Vimos la opción de, junto con empresas, las empresas del municipio y en colaboración con otras administraciones, patrocinar este equipo filial de la Liga EVA. Y en este caso estamos, aunque no está, estamos ya cerrando con la denominación de origen Torta del Casar, la posibilidad de que el nombre del equipo sea Torta del Casar, con objeto de contribuir a la promoción de este producto, para que el referente de Casar de Cáceres, para nosotros, como digo, ya en su día, desde Casar de Cáceres, entendemos que estamos hablando del momento del deporte, en este caso del baloncesto, el hecho de que puedan asistirse cada 15 días a un partido, a los partidos de Liga EVA en el pabellón municipal de Casar de Cáceres, evidentemente supone un apoyo al baloncesto y supone también un apoyo a los jóvenes de la localidad que de siempre han estado jugando y han jugado a los baloncesto y que en este caso volvemos a recuperar esa tradición en el municipio. Hoy quiero agradecer al Cáceres Patrimonio de la Humanidad y a todo su equipo directivo el poder volver a confiar en la posibilidad de hacerlo en Casar de Cáceres. Casar es un municipio con el que, lógicamente, nos sentimos unidos y vinculados a la ciudad de Cáceres, a la que estamos en cinco minutos conectados y que, por supuesto, va a permitir que la gente de los aficionados y aficionadas de la ciudad de Cáceres puedan asistir sin problemas a los partidos y que, evidentemente, para los casareños y casareñas, pues también es un honor poder disfrutar también de un baloncesto de la Liga EVA en nuestra localidad. Yo espero que todo vaya bien, confío, por supuesto, en el equipo directivo y en el equipo técnico para que los resultados sean lo mejor posible y esperemos que eso se traduzca en un beneficio para todos, para el baloncesto y, por supuesto, también para la torta del Casar y para Casar de Cáceres. Bueno, gracias a todos por venir, nos pasamos a este maravilloso pueblo, con un gusto impresionante, no solo entre la torta, sino también las rocas, que están buenísimas. Darles las gracias a Rafael en nombre de todo el pueblo del Casar de Cáceres, porque para nosotros es una satisfacción, como ya sabéis, hicimos un esfuerzo, queremos crecer, y entonces hicimos el equipo EVA para dos cocciones principalmente, que ahora se convierte casi en tres. La primera cosa era para que los chicos de cartera que subieran, pues tuvieran un equipo intermedio, en el que poder seguir formándose, porque veíamos que el salto a Leoro podía ser muy grande, y entonces decidimos hacer un equipo intermedio. Ya el año pasado tuvimos una pequeña inclusión en ello, con la circulación con el AVECLA, y aquí quiero darle la gracias a Pancho por el año que nos dio, fue fabuloso, alto y abajo, pero bueno, fue una primera experiencia, y la agradecemos desde aquí el año pasado. Este año, aparte de, como digo, de que los chicos de cartera se sigan formando y puedan llegar al primer equipo, también sirve para que dentro del equipo EVA haya jugadores que puedan estar vinculados, o estar también dentro de la línea del primer equipo, para reforzar el primer equipo, para entrenamiento, e incluso para jugar en el momento que haga falta, son jugadores que pueden estar capacitados para jugar entre ellos. No vamos a ser uno de los primeros espadas, pero sí lo suficientemente preparados para ayudar al primer equipo. Y aparte de estas dos funciones principales a las que empezamos a barajar el proyecto EVA, pues surge una tercera que he promocionado en un centro también fuera de Cáceres, o sea, por la región, por la provincia. En este caso, Cacar de Cáceres, que es una localidad muy vinculada para el centro, nosotros tenemos en la cantera muchísimos chicos de Cacar de Cáceres, la jornada también tiene muchísima jornada que sea de Cáceres, como dice Rafael, que están más de cinco minutos, y son dos localidades que están totalmente armonadas, y pensamos que era el mejor sitio para el equipo EVA. Para que tenga una afición, digamos, que representa al pueblo, con sus productos, y está gestionando, el nombre sea Torotacasar, a ver si la ordenación de origen nos ha visto, bueno, que creo que sí. Y bueno, hay nada más esto que desarrollar el baloncesto, ampliarlo, las redes de procesos no solamente se lleven en Cáceres, sino que vayamos ampliando un poco, y nada más que esto. Esperamos que salga un año muy bueno, y que siga la producción durante varios años. Por decirlo que el equipo técnico, el equipo basado, que va a estar con Roberto Blanco, un trabajador de toda la vida nuestra de cantera, que está en el segundo equipo, como sabéis, de su segundo entrenador, de cantera, como lo ha dicho Irene, y va a ser el que va a llevar el equipo de bar, con un equipo técnico, con la cual tenemos aquí una de sus representantes, varias reinas, que la de palabra física del equipo, que también trabaja con la cantera. Nada más, si tenéis una pregunta, si no pasamos a Roberto, que le explique un poco cómo va a ser el equipo, cómo se va a constituir, cómo se va a desarrollar. Expliquenos un poco qué consiste el convenio, qué aporta Casar, qué aportáis vosotros, para que Cuba haya venido aquí. Bueno, nosotros, como sabéis, siempre andamos a dos velas, pero bueno, pero eso no nos quita para querer ampliar, desarrollar el proyecto, y darle mayor importancia. Entonces, buscábamos un sitio, en el que nos ayudara un poco, sobre todo en la parte económica del equipo, que nos ayudara a hacer, en el que nos ayudara a hacer, está encantado, y seguimos yo el visto bueno al proyecto, y nosotros aportamos sobre todo la parte técnica, la parte de los jugadores y demás, y el ayuntamiento, bueno, para la parte de la aportación económica, las instalaciones de Parallón, para jugar a los partidos, y la parte de la aportación económica. ¿lo puedes especificar un poco más? Sí, bueno, la gestión, además, económica, de la parte del presupuesto, que lógicamente, tiene el CAF, en este caso, el casar de CAF, con la gestión, además, con las administraciones públicas, y las empresas de la localidad, para completar el presupuesto, que se necesita en el marzo del año, por tanto, del compromiso económico, y el compromiso de gestionar, esa colaboración económica, del patrocinador, como patrocinador, y de las empresas, que además van a aportar, o que pueden aportar, como antes comentaba, el nombre de lo que finalmente será el año. Pero hay una cifra, más o menos, que ya no entiendan, como las tres, pero todavía, estamos viendo, a cuánto nos puede acender el presupuesto, y en función de lo que sea, y haciendo hacerlo. Bueno, un buen abrazo a todos, evidentemente, después de escuchar a Nafa, y a Pepe, aparte de dar las gracias, de verdad, al Ayuntamiento, por esta oportunidad que nos dan, primero, segundo lugar, decir que, es un proyecto muy, 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 muy importante para nuestro club, es un proyecto, creo que, entre el que hemos peleado muchas personas, dentro del club, desde hace, muchos años, conseguimos el año pasado, hacer un equipo en Primera Nacional, y ahora hemos conseguido esto, y, evidentemente, sin la ayuda del Ayuntamiento de Casar, sería imposible, a día a día a día, y la idea es muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa, queremos hacer un equipo de gente joven, como ha dicho Pepe, sacar a nuestros jugadores de la cantera, darle un plus más, creemos que, en los últimos años, hemos sido la décima mejor cantera de España, o la segunda, dos décimas, realmente, también, es la obligación de, de dar algo más, de simplemente, acabar categoría junior, o Primera Nacional, y, sin ninguna duda, la Liga de Baja es una mejor competición, para el desarrollo de nuestros jóvenes, entonces, a partir de ahí, pues, creo que, que la directiva, ha hecho un esfuerzo, muy grande, sobre todo, para moverse, rápido y bien, y llevar, a una cura tan importante, como la que tenemos, con el Casal, y, a partir de ahí, estamos trabajando, mucho, junto con, con Sergio, Niete incluido, por, que ya sabéis, como ha dicho Pepe, que hay jugadores, que están en los dos equipos, y estamos trabajando, para hacer el equipo, más competitivo posible, siempre, la filosofía, de lo que queremos, queremos que sea un proyecto, no de una sola temporada, queremos que, que ambas partes, estéis contentas, que ambas partes, disfruten de, de una liga, que, aunque parezca, venida a metros, es una liga nacional, y en la que, cada equipo, se va reforzando mucho, y a partir de ahí, bueno, pues, mucho trabajo, y, lo que solemos decir, los entrenadores, esfuerzo, sacrificio, y todas estas cosas, esperamos que, que tengamos una, una buena temporada, que será difícil, será difícil, porque, eh, ya os digo, que no es una categoría fácil, pero, creo que estamos trabajando mucho, para confeccionar, un equipo, eh, de garantía, y, y a partir del curso, del Casar, creo que lo conseguiré, eh, quería decir, que, el cuerpo, de la parte de María, también estará, a la semana de Gallego, como segundo entrenador, y, también tendremos colaboración, con el resto de entrenadores, de la cantera, porque, si es un proyecto, de desarrollo de jugadores, también, un proyecto de desarrollo de entrenadores, eh, tendremos varios de nuestros entrenadores, como, Javi Sala, o Nacho Barruecos, que trabajarán, en torno a este equipo, para, para, poder, las mayores prestaciones posibles, y, una manera también, del desarrollo de los, de los, de los, de los entrenadores, de nuestro club, eh, yo, en decir, debida de dar cuenta, esto es lo más importante, creo que, creo que, es un proyecto muy ambicioso, creo que, el club, eh, va a dar un salto, cualitativo, cuantitativo, eh, sabéis que tenemos una residencia, de deportistas, eh, también ha sido, un punto muy importante, para que el club, se decida a hacer esto, esa residencia de deportistas, de colegios de San Antonio, como, como, si todos sabréis, y, esto nos va a ayudar, a que estos proyectos, no sean, eh, de la temporada, esperemos que, que, que dure, esperemos que, que salga todo muy bien, y, será la culpa del entrenador, no lo sé, si, y, 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 I, y, Y lo que creo que sí que te puedo decir, si no me hizo la contraria, son los chicos de la casa. Los chicos de la casa sí que te puedo decir. No hay ciclos en el 70 porque la plantilla se quiere. Configuraremos el puesto de base con Eduardo Chacón y Javier Masallo, que es junior. El puesto de descontra tendremos a Edu Recio, que también es junior. A Cayetano Abreu, que el año pasado solo con su cuerpo popular personal, se tuvo que ir, señor del primer año. Tendremos a Pablo Serrano, un chico de Madrid, que lleva con nosotros, que sería el otro segundo año. Sigue con nosotros VIECASE y Claudine Ford, que sigue siendo categoría junior. También está Fran Pagón, que es junior, y Juan Santos, que es junior del primer año. Creo que la mezcla de juventud con bastante talento es la que realmente nos va a dar un símbolo identificativo. Creemos que a partir de la juventud y a partir del talento que podemos hacer, podemos competir al máximo nivel de la categoría. Y en ese sentido, sí que es verdad que nos faltan un par de piezas importantes, sobre todo el jugador interior, porque siempre la filosofía del club ha sido buscar fuera lo que tenemos dentro. Evidentemente no tenemos centímetros, no hay altura. No hay altura, y como puedes ver, si te he dicho prácticamente, 70% de los jugadores, casi todos son exteriores. Porque lo que va a cerrar el núcleo importante va a ser el juego interior, que es el que va a tener peso en el primer equipo también. Que no van a ser jugadores simples de entrenamientos y estales. Estamos trabajando mucho para que sean jugadores de nivel, y que nos puedan ayudar y aportar. Creo que el club, con el primer equipo, va a cerrar una plantilla de 10, con la intención de que los jugadores de nivel sean de nivel. Y eso es lo que estamos haciendo, y seguimos trabajando. Y tú a nivel personal, ¿cómo lo vas a combatabilizar? La clave es, como te he presentado a mis ayudantes. La clave es tener agentes de Portugal, Chema, Javi y Nacho, que van a estar a disposición absoluta de mí como primer entrenador del equipo de EVA. Y bueno, y dormir poco y trabajar mucho. Pero, la clave para yo poder aceptar esto, yo digo por la modula. Bueno, un tan consensual. La parte importante para yo aceptar esto, son los que me lo den. Yo sin ellos no podría hacerlo, es imposible. Me voy a hablar de gente de mucha confianza, de gente con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aportar. Y que si ellos, la verdad es que, os aseguro que no podría estar aquí. Sabéis que trabajo principal es el primer equipo. Creo que ahí es donde a día de hoy puedo aportar mucho, pero creo que en la cantera, y en este caso en la dirección deportiva auténtica de la cantera, como en el EVA, creo que puedo ayudar y empujar. No sé cuánto tiempo podría aguantar haciendo esto, pero desde nuevo creo que este año estoy muy ilusinado, con muchas ganas. Pero, insisto, sin apoyo de los ayudantes no podría ser imposible. Efectivamente el club. O sea, el club para mí, junto a la condensada, son los principales evaluantes de este proyecto, que os aseguro que no es nada fácil. No es nada fácil. Pero cabe la posibilidad de que te has delegado las funciones de primer entrenador del equipo, si te coincide con algún partido. Sí, claro. Cabe la posibilidad porque algunos sabéis que los horarios del desbolo están sujetos a cambios hasta el último día. Pero bueno, creo que una previsión y una planificación adecuada, creo que minimizarán mucho el hecho de que yo no esté. Aún así, creo que los que están a través del dolor estarán capacitados para lo que necesiten. ¿Qué te ha pensado en la forma en que se va a jugar? Porque no hubo un juego y todavía no entiendo. Bueno, yo en alguna conversación informada con Rafael, hablamos de jugar los domingos, que creemos que es la mejor fecha para alcanzar. Sí que he olvidado decir que yo tengo muy buen recuerdo de venir aquí a jugar como jugador y siempre he escuchado muchísimo, siendo de presente, he escuchado muchísimo de la oficina por la gente que está aquí. Entonces, Rafael me transmitió que los domingos es el día perfecto, domingo mañana. Entiendo que será a las 12, 12 y cuarto. Cuantizaremos un poco. Y, por supuesto, lo que queremos es que la gente también es lo mejor. Bueno, viernes le es oro, sábado lo dejamos parar los judíos y todos los fondos de la semana elevan el casar y yo creo que la oficina aquí en el casar lo dirá y suelo pasar a alguien. Y eso sí, para ellos es la mejor fecha. Nosotros les encantaba la disposición. El tema de entrada de alguno que se ha hablado o algo? No, mira, ahí no, no, ahí no. Yo deportivo, bueno. En principio la idea es que sea gratuito, es decir, que haya una entrada que favorezca la promoción del deporte, que favorezca la promoción del baloncesto y esa es un poco la previsión inicial que tiene el ayuntamiento de cómo vaya a gestionar nosotros. Ese es el objetivo que nos gustaría, con el que vamos a iniciar y nos gustaría terminar. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Metin negros unidos son Cáceres. Metin negros unidos son Cáceres. Metin negros unidos son Cáceres. Todo un equipo donde hace millar. H-H-H-U-E. Cáceres. 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 Cáceres tiene mal el testo. Cáceres. Tres.